...bandas y hoy con la experiencia del tiempo ya en solitario. José Ignacio Lapido nos presenta su último disco de estudio Formas de matar el tiempo. Una crónica como sus anteriores trabajos sobre la cotidianeidad y lo que nos ocurre en la vida. Hoy en Para Todos Lados, José Ignacio Lapido y su tema Muy lejos de aquí. Desde un lugar entre la realidad y el sueño a punto de partir Fuera del mapa, fuera del tiempo, me voy muy lejos de aquí Perfeccionándome en el arte del silencio sin nada más que decir Tal vez dormido, tal vez despierto, me voy muy lejos de aquí Viejo tren abandonado en vía muerta nos espera a ti y a mí Somos sonámbulos en noche de tormenta Iremos muy lejos de aquí Entre la niebla seguiré aquel sendero Donde te perdí Con mis errores a modo de amuletos me voy muy lejos de aquí Donde se unen las líneas paralelas Y que te perdí En la noche de tormenta En la noche de tormenta En la noche de tormenta Y que te perdí En la noche de tormenta Y que te perdí Somos sonámbulos en noche de tormenta Somos sonámbulos en noche de tormenta Iremos muy lejos de aquí Donde se unen las líneas paralelas, donde nunca se ve el fin Otros combates, otras trincheras, iremos muy lejos de aquí Iremos muy lejos de aquí Gracias por ver el video